¡Suscríbete! 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 El amanecer y dejo que tus labios Repiten la muerte de la piel Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Llévame por el abasto, que está llegando el amanecer Y dejo que tus labios repiten la muerte Repiten la muerte de la piel Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas Besos de la sed, marcas de agua en nuestras almas secas La muerte Me quiten la muerte De la piel